Mosca y Smig, Drugstore y Almacén, en el centro de la ciudad y los mejores precios, lo que necesitas y a toda hora. Bebidas, golosinas, cigarrillos, carga virtual, helados, hielo, gran variedad de niños, fiambre, pan, facturas, artículos de almacén, artículos de limpieza, pastas y mucho más. Dale, acercate y comproba nuestros buenos productos en Sarmiento y 20 de junio. Mosca y Smig, Drugstore y Almacén, abierto todo el día. Muy bien señores y señores, como les contábamos la semana pasada, veníamos otra vez con los regalos de cumpleaños. Habíamos sorteado recién desde mayo en la última semanita de junio y ya que se nos terminó junio, venimos con los ganadores del mes de número 6 del año. Y aquí están todos los asociados con cuento social al día y socios señalan al día que pueden participar de este regalo de cumpleaños de nuestra institución. Así que venimos aquí con la cuponera, están todos los socios. Les mostramos la manito para les demostrar que este sorteo es completamente periódico. Y removemos un poquito y vamos a sacar un papelito. Así que aquí lo vamos a agarrar, uno solo. Ahí estamos, vamos a ver quién es el ganador. Vamos a agarrar, la cuponera. Diamela Orellana, socio número 1914. Así que las felicitaciones para Diamela Orellana, la ganadora del sorteo mensual de cumpleaños, en este caso del mes de junio. Las felicitaciones para ella. Y ya podrá pasar por la Secretaría del Club a retirar su premio Diamela Orellana, socia número 1914. Astivia Auténtico Remolque. Adquiera su unidad Astivia 0 kilómetro en 60 cuotas, en pesos y sin interés. Con plan Astivia. Astivia es una red de comercialización de acoplados, semirremolques y repuestos originales. Con concesionarios y revendedores en varios puntos del país. Además de ventas directas de fábrica. Astivia Sociedad Anónima, Avenida Belgrano 1972, Carcarañá, Santa Fe, Argentina. Teléfono 0341 494 1176. Info arroba astiviasa.com.ar